Unos youtubers quedarán atrapados en un apocalipsis zombie, por lo que grabarán varios videos para mostrar cómo se puede sobrevivir a los zombies. La peli comienza con una periodista diciendo que una doñita desvivió a su esposo y que ya la están arrestando. Ah, pero en eso la doñita se convierte en una zombie y comienza a morder a los policías, mientras que el esposo resucita. ¡Y madres! ¡Muerde a la periodista! ¡Muy! 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 Y cuando por fin llega a la habitación de Dev, ella intenta atacarlo porque pensó que era un zombie, pero Jason la abraza y le dice que todo estará bien, pero ella le dice que no y que quiere regresar a casa. Así que Jason reúne todos sus amigos en un bus y le dice que llevarán a Dev a casa y luego se pone a grabar porque quiere hacer un vlog titulado, el día que sobrevivimos a un apocalipsis zombie. Sin embargo, todos sus amigos se molestan y le piden que los deje de grabar. Unos metros más adelante encuentran un auto que está en llamas y del fuego sale un zombie parecido a Freddy Krueger, por lo que todos se asustan. Y le piden a la chica que conduce el bus que lo atropelle, así que ella lo deja como tortilla y luego atropella a más zombies. Pero un chico llamado Elliot le dice que tal vez estaba aplastando a humanos y no a zombies. Y al escuchar esto, la chica detiene el bus y va a tomar aire fresco. ¡Pero en eso, piqui! Ella se da un plomazo porque se sentía muy culpable, pero afortunadamente ella aún sigue con vida. Así que los chicos la llevan al hospital, el cual está más solo que la soledad. Y en eso un compi llamado Tony escucha por una radio varios balazos y muchos gruñidos de zombies. ¡Ya valió madres entonces, eh! Dale me gusta a este video para que nunca te vayas a convertir en un zombie. Y comenta lo primero que veas, ya que con eso te defenderías de un zombie. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. ¡Familia! Antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Theory of the Dead. Al seguir recorriendo el hospital, encuentran a un zombie enfermero, el cual se está acercando demasiado. Así que Tony saca el arma de la chica que se disparó y le da varios plomazos al zombie. Pero como no fueron a la cabeza, no le pasa nada. Pero Dev le dice, apunta a la cabeza, tonto. ¡Y piqui! Deja tieso al zombie. Pero debido al ruido que hicieron, una enfermera zombie está llegando. Así que Dev toma una máquina para dar choques y le fríe la cabeza. Sin embargo, la enfermera es más difícil de matar que una cucaracha. Así que Tony se ve forzado a darle un plomazo en la pelona. Y luego van a buscar a los demás para marcharse. Pero Jason les dice que aún no pueden hacerlo, ya que su cámara se está cargando. Por otro lado, la conductora termina yéndose al más allá, pero regresa como una zombie. Así que los chicos se asustan y salen corriendo a toda madre hacia la salida. Pero en el camino, un pinche zombie muerde a Tony en el brazo. Así que Elliot toma un carrito para poner sueros y golpea al zombie hasta el cansancio. Y luego le aplasta a la pelona. A su vez, el pobre de Tony termina muriendo. Por lo que los chicos lo suben al bus y luego llegan a un campo abierto. Donde esperarán a que se convierta en zombie para dispararle. Y cuando esto sucede, su novia Tracy acaba con él. Con el paso de los días, el virus zombie se esparce por todo el mundo. Por lo que no hay un lugar seguro a donde ir. Y para terminarla de cagar, el motor del bus queda averiado. Por lo que le piden ayuda a un señor que tiene una pequeña granja. Y por suerte, este acepta. Pero les pide que se den prisa. Ya que varios zombies se están acercando. Pero para ganar tiempo, el viejillo les explota unas granadas. Eso sí es de gáncer. Familias, si quedarán atrapados en un apocalipsis zombie. ¿Qué es lo primero que harían? Dejen su respuesta en los comentarios. Más tarde, los chicos se encuentran en una laptop. Donde hay un video de una fiesta de cumpleaños. La cual estaba súper divertida. Hasta que un payaso zombie mordió a todos. Al mismo tiempo, varios zombies comienzan a rodear la granja. Por lo que el viejito le dice a los chicos que huyan por la puerta trasera. Pero por desgracia, también encuentran a unos podridos en el camino. Y mientras Tracy termina de reparar el motor, un zombie intenta atacarla. Pero el viejito le salva la vida. Y cuando el bus por fin funciona, el viejito abre las puertas de la cochera para que puedan salir. Pero en eso, un zombie le muerde el cuello. Y como el viejito no quiere ser zombie, toma un pico y zas. Se lo clava en la pelona. Y de paso también al zombie. F por el compita. Fue una capa sin héroe. Después los chicos se encuentran con un pana llamado Strange. Y él les pregunta si les gustaría unirse a su pandilla. Así que los chicos aceptan. Pues que podría malir sal. Strange los lleva a una bodega. Y les dice que tienen munición y armas para defenderse. Pero no saben cuánto tiempo les durará el botín. Pero Elliot les dice que tal vez no lo vayan a necesitar. Ya que escuchó por la radio que ya están controlando el virus. Pero Strange se burla de él. Y le dice que eso es mentira. Ya que el virus nunca se ha tenido bajo control. Y mientras tanto, Jason sube un bloque a internet. Y en poco tiempo consigue casi un millón de visitas. Así que el pana dice. Soy internacional. Al ver esto, Deb se molesta con él porque solo le importa ser famoso. Pero Jason se defiende diciendo que está ayudando a personas de todo el mundo. A comprender cómo deben afrontar el apocalipsis. En eso, Deb recibe una llamada de su mamá. Quien le dice que están a salvo. Y que de hecho, hicieron una pequeña fiesta. Al escuchar esto, Deb le dice a los chicos que deben llegar a casa. Pero en eso, Strange les dice que uno de sus hombres acaba de morir por un paro cardíaco. Pero el problema es que no encuentran su cuerpo. Lo que significa que tal vez se convirtió en un zombie. Así que todos toman sus armas y guardan silencio para encontrar al pana. ¿Quién es otra acá? El zombie trata de atacar a Strange. Pero este le rompe un frasco de ácido en la pelona. Dándole el sueño eterno. Chicos, he creado un canal de difusión de WhatsApp solo para ustedes. Donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Sí que lo informa parte de esta comunidad. Link en la descripción. Después, Deb le pide que les dé un arma para que se puedan defender. Y a pesar de que el compi no quiere, termina aceptando. Así que los chicos se suben al bus y van a la casa de Deb. Al llegar a su destino, Deb le dice a los chicos que todos deberían regresar a sus casas. Pero ellos le dicen que no la dejarán sola. Esos sí son amigos de verdad. Al entrar a la casa no encuentran a nadie. Hasta que al llegar a la cochera, ven que el auto está lleno de fluidos rojos. Así que Deb piensa lo peor. Y al ir a la cocina, su hermano zombie la ataca. A la vez que su mamá está comiéndose una mano de su papá. Por suerte, el profesor de la universidad salva a la prota. Y le da el sueño eterno a los zombies. Por cierto, el profe siempre estuvo con ellos. Solo que no le habían dado importancia al don. Al regresar al bus, los chicos también sacan sus cámaras para grabar. Al mismo tiempo que ven un video de una chica japonesa. La cual está diciendo que el virus ya llegó a su ciudad. Y que hasta ahora no hay una cura. Jason le dice a los chicos que pueden ir a la mansión del chico que decidió marcharse de la grabación. Al comienzo de la peli. Pero al llegar se dan cuenta de que la puerta está abierta. Y no hay nadie en casa. Y mientras tanto el profesor va a la biblioteca para tomar algunos libros. Pero en eso, una puerta secreta se abre. Y de ahí sale este compi llamado Thorsen. Quien aún sigue disfrazado de momia. Este pana les dice que su familia se convirtió en zombie. Pero que él acabó con ellos. Y luego puso sus cuerpos en la piscina. Y al poner su mano sobre la puerta. Deb se da cuenta de que lo mordieron. Y acto seguido el pana se convierte en zombie. Y va a buscar a Elliot. Quien se estaba secando el cabello con una secadora. Y por el susto, se cae en la bañera. Así que termina chicharrado. Por otro lado un zombie intenta morder a Tracy. Por lo que ella le pide ayuda a Jason. Pero el desgraciado la ignora. Y se pone a grabar la persecución. Por suerte Tracy toma un tronco de árbol. Y Piki se lo estrella en la cabeza al zombie. Y luego le dice a Jason que se irá de ese lugar. Ya que no lo soporta más. Y mientras ella se aleja en el bus. El maestro le dice a Def que tienen que entrar al cuarto de pánico de Thorsen. Así que ella le pide a Jason que deje de grabar. Pero él le dice que ni mergas. Y que de hecho se quedará afuera para poder seguir haciendo vlogs. Ah pero en eso. El zombie momia lo muerde. Y lo manda al más allá. Así que Def y el profe. Les dan el sueño eterno a ambos. Después de lo que pasó. Def toma la cámara de Jason. Y le dice al profe que grabará todo lo que vaya a pasar. Ya que quiere subir los videos a internet. Y al final vemos que algunos soldados comienzan a llegar. Pero en vez de salvar a los sobrevivientes. Les dan el sueño eterno. Porque piensan que están contagiados. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película. Y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!